ok bienvenidos nuevamente vamos a continuar con los ejercicios orientados a app inventor para nuestros aplicativos usando el arduino en nuestro siguiente proyecto pues vamos a crear una aplicación donde nosotros podemos cambiar los valores de la variable en los ejercicios anteriores ya se daban los valores y la única manera de poderlos cambiar pues sería volviendo a programar la aplicación móvil en este caso la vamos a dejar abierta para que nosotros introduzcamos los valores y así mismo como va a ser un ejercicio más de reconocimiento de voz cuando yo mencione el color ya sea rojo amarillo o verde se van a encender las respectivas leyes del circuito que más adelante ustedes van a ver si en un caso yo quisiera cambiar los valores lógicamente tendría que irme al código del id en arduino y también modificarlos ahí para que concuerden las variables al momento de ser enviados a través de lo que sería la comunicación bluetooth sin nada más que decir comenzamos venimos aquí a estar nido y le vamos a poner reconocimiento voz 2 para saber que se trataría de este le voy a dar ok dejamos que cargue nuestro entorno de trabajo y pues aquí tendríamos nuestro entorno de trabajo vamos a venirnos aquí a lo que sería el background color o sea lo que sería el color de fondo no hay nada le voy a dar clic aquí le voy a dar a seleccionar un archivo selecciono un archivo y me voy a ir a lo que sería la carpeta esto lo van a encontrar en la descripción del vídeo así que no se preocupen o pueden seleccionar cualquier imagen solo es una imagen de fondo le voy a dar ok voy a dejar que se cargue y este sería pues mi fondo a trabajar verdad también pues vamos a venirnos acá a lo que sería siempre en el bad color vamos a ver que otros detalles vamos a ver bueno vamos a seleccionar vamos a ver otros detalles que podrían tocar ok estamos bien vamos a seleccionar ahora en esta parte de aquí vamos a venirnos acá a seleccionar lo que serían los light out entonces nos venimos a lo que serían los light out y vamos a utilizar cuatro interfaces de esta una dos tres cuatro para poder centrar esto me voy a venir a lo que sería el fondo y le voy a dar a la propiedad center para que se puedan centrar y así ya tendría cada uno de los elementos dados voy a seleccionar en lo que sería la primera opción vamos a darle aquí a una altura de 20 píxeles para que tengamos una opción luego nos vamos a venir a lo que sería la otra le vamos a dar una altura de 20 píxeles y la vamos a extender toda para que se pueda llegar a extender la siguiente le vamos a dar una altura de 40 píxeles una altura de 20 píxeles y la siguiente pues vamos a darle una extensión full de altura más o menos así debería de quedar creo que vamos a ocupar una más entonces voy a seleccionar esta aquí y la voy a agregar aquí en la parte de abajo ya tendría todas las opciones a trabajar ahora lo que necesitamos es hacer lo siguiente para este de acá vamos a seleccionar lo que sería un list picker entonces me vengo acá lo selecciono y lo agrego siento que me quedó un poco apretado vamos a aumentárselo a 40 píxeles para que lo veamos no creo que en unos 30 quedaría ya más o menos exacto ahí tenemos lo que sería el list picker este list picker lo vamos a llamar conectar entonces nos venimos a lo que sería la herramienta texto y le damos a poner conectar esa sería la acción para poderlo centrar recuerden que yo selecciono el objeto verdad el objeto que lo posee no me voy a venir al botón sino al objeto que lo posee y le voy a dar centrar para que yo pueda centrar lo que sería el botón entonces tendría el list picker conectar ok en el siguiente nosotros vamos a seleccionar lo que sería un label entonces vengo acá introduzco el label en el siguiente pues vamos a introducir en medio de esto pues vamos a introducir lo que sería un botón selecciono el botón y lo voy a dejar en medio aquí recuerden que yo estoy utilizando los layout para poder dividir el concepto verdad entonces aquí introduzco lo que sería un botón luego después voy a utilizar otro botón selecciono otro botón y lo pongo aquí en medio de los layout para que tengamos lo que sería la división verdad ok en este botón voy a venirme acá y voy a seleccionar lo que sería una imagen primero lo voy a renombrar entonces yo vengo acá y lo voy a renombrar dándole el nombre de la variable en este caso pues yo le voy a llamar el botón red para acordarme que estoy hablando de lo que sería el botón de grabar y ese sería el nombre de variable viniendome lo que serían las propiedades vamos a venirnos aquí donde dice texto aquí donde dice imagen no hay imagen vamos a seleccionar uno del archivo recuerden que esto está en la carpeta selecciono esto que parece el micrófono le voy a dar ok y se va a insertar luego pues jugaría con los anchos lo voy a poner a unos 40 para que baje jugaría también con la altura para que baje veamos que tal queda ok voy a quitar el texto para que no me estorbe y pueda apreciar mejor el botón vamos a hacerlo un poco más grande voy a poner el doble a 80 píxeles para que lo podamos ver ahí con cuerda ya ok continuando venimos al siguiente botón el botón se va a llamar configuración lo renombramos también le ponemos configuración también nos venimos aquí a lo que sería la parte de imágenes y vamos a seleccionar otra imagen en este caso tengo esta tuerca y lo voy a seleccionar le voy a dar ok y voy a dejar que cargue también voy a jugar con los anchos voy a jugar con los mismos píxeles 80 y 80 le voy a quitar el texto para que no me estorbe a ver que tal se ve ok vendríamos lo que sería el botón juntamente con el lighthouse creo que aquí le voy a quitar a este un tamaño verdad bueno creo que no le había dado tamaño por eso quedó en automático vamos a ponerle 40 pero este es la altura ponerle 20 aquí le voy a poner 20 y a este si le voy a dejar lo que tenía como estaba lo voy a dar en automático hoy si era solo para que concordara en los botones entonces veamos ya tenemos los nombres de variables tenemos pues tenemos el botón configuración el label tenemos lo que sería el botón de recordar antes que se me olvide el label tampoco va a llevar texto que lo vamos a dejar sin texto y ahí pues ya tendría lo que sería la configuración este botón pues veamos bueno están todos los botones listos para poder trabajar tenemos nuestra primera pantalla a continuación nosotros vamos a pasar a crear la siguiente pantalla para que podamos agregar recuerden que ya los detalles pues ya va a quedar en cada quien lo que ustedes le quieran poner verdad entonces a continuación pues vamos a pasar a la programación de la siguiente pantalla bueno entonces continuando con nuestro ejercicio antes de pasar a la construcción de la siguiente pantalla vamos a ver algunos detalles como lo que serían mis layout vengo yo acá y pueden quitar el color va se vienen a la propiedad de bad color y lo dejan sin color por si ustedes quieren que quede transparente y no se vea en la aplicación venimos aquí y le quitamos todos los black color también a este ya quedaron transparentes luego de eso vamos a añadir lo que sería la siguiente pantalla pero antes de ello también tenemos que venirnos a lo que sería media vamos a seleccionar el speed venimos sobre este botón y lo soltamos para que caiga sobre este layout ese sería lo que sería el speed también vamos a necesitar en la parte de conectividad un cliente bluetooth venimos acá y también lo soltamos en esta parte de aquí vamos a ver después necesitaría lo que sería un tignit database que esto me va a servir a mí para poder resetear los datos ya que estamos hablando de resetear los datos cambiar los datos de la variable para eso me va a servir esto entonces lo selecciono y también lo suelto acá ok ya tendríamos todos los detalles vamos a crear lo que sería nuestra siguiente pantalla me vengo aquí a añadir script vamos a seleccionar este y pues le vamos a poner el nombre de configuración voy a dar ok aquí le voy a dar aceptar vamos a ver le vamos a poner otro nombre y vamos a esperar que nos cargue la segunda pantalla y aquí la tendríamos bueno de entrada pues le vamos a dar center para que ya quede configurado y también vamos a seleccionar lo que sería el fondo entonces vengo yo acá a añadir vuelvo acá selecciono lo que sería el fondo y lo cargo cargamos lo que sería nuestro fondo aparte de eso pues vamos a venirnos a los layout entonces me vengo aquí y vamos a seleccionar 5 de entrada 1,2,3,4,5 ahí que se adapte ok me vengo al primero le vamos a poner unos 20 píxeles también le vamos a quitar lo que sería el fondo después vamos a seleccionar el siguiente le vamos a decir que el ancho sea automático que se agregue lo mismo vamos a hacer con el otro en la otra parte venimos acá entonces vamos a hacer lo mismo ok aquí lo tendríamos ahora vamos a necesitar lo que serían dos labels para esta soltamos los labels para las otras cajas necesitaríamos lo que serían unos textbots aquí están seleccionamos dos para cada una vamos acá y lo seleccionamos aquí lo tendríamos ahora pues vamos a trabajar con este rótulo de acá podemos cambiarle un tamaño a 18 si queremos el ancho lo vamos a poner en automático y pues vamos a escribir lo que sería el texto le vamos a poner voz a recordar a este le vamos a poner datos a enviar y lo vamos a centrar y ese sería nuestro texto lo vamos a centrar ok seleccionamos nuestro siguiente le vamos a poner un tamaño a 18 también su ancho se lo vamos a poner en automático y vamos a cambiar lo que sería el texto y vamos a cambiar lo que sería el texto a este le vamos a poner dato a enviar y lo vamos a centrar también de ahí ya tendríamos nuestros rotuladores vamos a trabajar con lo que serían nuestros textbots que al final pues aquí lo que nos interesa es que quede en automático también el ancho también vamos a ponerle aquí creo que aquí sería el texto a esto lo vamos a ir poniendo como valor 1 ok si en esta parte para poner lo que sería un valor entonces seleccionaría este siempre ponemos el ancho en automático y nos venimos a este para cambiar el valor vamos a identificarlo con una de porque hablamos de datos y así vamos trabajando con el siguiente ponemos el ancho en automático uff perdón el ancho en automático a este le vamos a poner el siguiente valor que sería b2 pasamos al siguiente hacemos lo mismo sería d2 hablando de datos pasamos al siguiente ancho automático valor 3 o b3 me vengo acá establezco el ancho en automático y pongo el dato en 3 d3 aparte de esto pues vamos a agregar otros dos lightouts al final me vengo acá voy a seleccionar uno dos 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 lightouts vamos a agregarlos y vamos a agregar también lo que sería un botón en la parte del medio de los dos lightouts todos estos lightouts los configuro también le quito lo que sería esta parte de acá y esto de acá para quitar el color me vengo lo que sería el botón en el botón le vamos a quitar el texto para que no estorbe y vamos a seleccionar una imagen de fondo me vengo acá y voy a seleccionar este checkets y voy a dejar que cargue luego pues juego con los tamaños le voy a poner 80 por 80 veamos veamos si me parece creo que lo puedo aumentar un poco más voy a poner 90 y también aquí le voy a poner 90 para que sería cuadrado ok aquí tendría lo que sería mi interfaz vamos a renombrar lo que serían las variables también que serían los textbots entonces me vengo acá y voy a renombrar entonces voy a hacer lo mismo como este es el textbots fíjense aquí que no se vayan a confundir este es el textbots de la parte de voz a recordar si yo seleccione el otro sería dato enviar y recuerden que estamos identificándolos entonces me vengo acá y lo voy a renombrar le voy a poner los mismos valores que puse anterior v1 entonces en este caso sería dato 1 voy al siguiente a este le vamos a poner v2 por lo tanto este tiene que ser el dato 2 selecciono este lo renombro pongo el valor 3 y por consiguiente este sería el dato 3 entonces ahí tendríamos las variables determinadas y después vamos a venirnos a lo que sería la parte de media voy a darle a lo que sería el speed para recordar y vamos a necesitar nuestra conectividad de la base de datos para poder resetear que sería en esta parte de acá el tiene data y aquí tendría los dos datos entonces ya los demás solo serían detalles que ustedes quieran modificar los píxeles los datos que quieran cambiar inclusive en el fondo utilizar otros tipos de imágenes para sus botones todo eso pues va a quedar a su diseño verdad sin embargo pues yo les deje estas imágenes en la descripción del video para que ustedes automáticamente puedan descargar vamos a pasar a lo que sería la programación la parte programable esta sería toda nuestra interfaz entonces a continuación pues acompáñenme a la parte de blogs para comenzar a programar ok antes de pasar a lo que sería la parte de blogs voy a ponerle nombre al botón configurar entonces selecciono este lo voy a renombrar le voy a poner config para acordarme dice que existe si porque he utilizado muchas variables le voy a poner com para acordarme recordemos que es configuración listo entonces pasamos a lo que sería la parte de blogs y aquí vamos a comenzar a lo que sería nuestra programación entonces nos venimos a este que sería configuración aunque en realidad le debía haber llamado guardar porque prácticamente es la que va a guardar los datos pero lo seleccionamos entonces venimos acá y seleccionamos qué es lo que va a ocurrir cuando yo le de clic después de esto voy a venir a lo que sería la parte de lo que sería el data y voy a seleccionar el siguiente comando este de aquí a realizar lo que sería una llamada nos vamos a venir a lo que sería el primer valor y vamos a seleccionar este de aquí y aquí vamos a seleccionar que lo que va a recibir como valor va a ser un texto en qué texto va a recibir pues venimos acá y vamos a seleccionar un comando y sería este de acá como hablamos del valor 1 pues sería el valor 1 que nosotros establecimos en nuestra variable ok escribimos b1 entonces después lo que continuamos es crear lo que sería una duplica de de estos elementos duplicamos los que necesitemos y los vamos añadiendo a nuestro conjunto de bloques entonces vengo yo acá y agrego este simplemente cambio el valor este sería el valor 2 aquí cambio el valor 2 y así voy sucesivamente cumpliendo cada uno de mis test bots que yo tengo este sería valor 3 selecciono valor 3 ok continuo con este de acá ya tengo los valores ahora vamos con los datos dato 1 y seleccionaría dato 1 dato 2 selecciono dato 2 dato 3 y selecciono dato 3 aquí tendría esto me vendría lo que sería el control porque necesitaría crear un cierre un cierre de todo lo que estoy haciendo entonces lo voy a ubicar aquí ahí tendríamos lo que sería el cierre ok voy a quitar un poco el zoom para que puedan visualizar cómo quedó nuestro bloque ya tendríamos configurado lo que sería nuestro botón de guardar ahora ahora vamos a trabajar con el otro botón que sería el botón de configuración ese si sería el siguiente botón entonces vamos a venirnos acá y aquí lo tendríamos el botón config que es el botón de configuración entonces vamos a configurar cuando se inicialice entonces vengo yo acá y voy a seleccionar este voy a hacer un poco de zoom para que puedan ver el comando que acabo de seleccionar luego me voy a venir a lo que sería mi valor y aquí lo que vamos a buscar en realidad es poder setear el valor entonces venimos acá y seleccionamos esta opción vamos a agregarlo cambiamos la opción a texto porque es lo que va a recibir pero que es lo que va a recibir entonces nos venimos a la base de datos la que se está encargando de setear todo y vamos a hacer lo que sería una llamada va a obtener lo que sería un valor entonces selecciono este y lo agrego aquí ok esto lo voy a duplicar porque voy a jugar con dos términos tendría este valor de acá entonces a este le vamos a poner variable 1 para lo que sería el 1 ok y vamos a duplicar cuantas veces necesitemos este bloque para poderlos ir agregando tengo yo acá agrego este este sería para el valor 2 y aquí cambio el valor a valor 2 ok sigo agregando agrego aquí este sería valor 3 cambio el texto a valor 3 luego continúo agregando si ya tengo los valores comienzo con los datos dato 1 ufff vamos a ver tendría el dato 1 continuamos a ver que pasó aquí se perdieron mis bloques vamos a ver que es lo que pasó ok ok ya centré esto por donde iba tenía estos no voy a minimizar porque creo que tenía un bloque ok bueno centramos vamos vamos a crear a duplicar otro más y lo agregamos aquí porque nos falta trabajar con los datos tendríamos dato 2 continuamos y aquí tendría el último dato que sería el dato 3 ok entonces así quedaría mi parte de bloques programados para lo que es el segundo screen que se llama configuración vamos a pasar al siguiente screen para poderlo programar también bueno vamos a programar la siguiente ventana o la siguiente pantalla para eso nos venimos a este botón de acá y aquí tendríamos los dos screen entonces selecciono el primero y vamos a comenzar a programar lo que sería el list speaker vamos a programar el antes y el después también de lo que va a suceder vamos a hacer nuestra típica conectividad si ustedes recuerdan nuestro list speaker pues prácticamente es es nuestro botón para conectar verdad entonces en el list speaker vamos a seleccionar este de acá y lo vamos a ubicar en lo que sería el before vamos a ubicarlo aquí aquí ya lo tenemos aquí vamos a configurar la parte de selección aquí está o no serían los elementos cierto pobre santo pobre santo vamos a ordenar bien esto ok aquí tendría los elementos luego ocuparía lo que sería una conectividad de bluetooth me vengo acá voy a seleccionar la conectividad sería este cliente bluetooth para obtener lo que sería nuestras direcciones en el siguiente el speaker pues nosotros vamos a necesitar también setear una lista vamos a ubicar este pero aquí ya no van a ser elementos sino que vamos a seleccionar los elementos configuramos la selección nos venimos al bluetooth y vamos a hacer lo que va a ser una llamada para conectar nuestras direcciones que sería esta de acá y al conectar nuestras direcciones pues obtendríamos la lista final de lo que seleccione de nuestro list picker selecciono este y a este lo configuro con la selección ok esa sería la programación de nuestro list picker vamos a ver también nos falta lo que sería la programación de nuestro botón de voz entonces vamos a buscar el botón de grabar selecciono ese botón de grabar y vamos a seleccionar que es lo que ocurre cuando yo le doy click a lo que sería el botón de grabar vamos a necesitar dos de estas entonces la voy a duplicar en esta parte de acá y ahora sí nos vamos a venir al comando del comando donde estamos ubicados para seleccionar nuestra llamada vamos a obtener un texto al momento de hacer click y en el otro pues le vamos a poner lo que sería un comando de anotar open over screen que es lo que vamos a seleccionar sería un texto el comando de texto acá y aquí vendría lo que sería la parte del botón configurar es lo que tendríamos realizado en esta parte de acá ok vamos a ver porque tengo este error acá ah sí aquí sería cambiar el botón configurar ok el botón configuración y el botón de lo que sería grabar y esto va a recibir lo que sería la configuración que así fue como llamamos el botón anterior si no me equivoco verdad voy a verificar eso en el otro screen vamos a ver así se llama el screen config va a recibir todo lo que tenga ese screen y lo vamos a enviar lo voy a escribir tal como es lo tengo todo en minúscula eso lo confirmó lo confirmó bien si lo tengo en minúscula si todo está en minúscula entonces esta sería la parte de la configuración de lo que sería el speaker sigamos trabajando con lo que vamos a trabajar vamos a trabajar ahora con el botón de when recorder vengo yo acá selecciono esta de aquí que sucede cuando tengo un texto voy a correr esto para un lado para poder tener espacio vamos a ver bueno voy a eliminar este porque no es ese vamos a ver speed recorder bueno si es el único que tengo acá ok después de eso pues necesito necesito tener un orden lógico voy a seleccionar este voy a seleccionar este aunque no me esta dejando ah necesito un control primero si después necesito lo que sería mi ordenador lógico que lo voy a ubicar por acá después después tengo que obtener un resultado eso lo tengo en variables aquí tendría el resultado y aquí necesitaría una llamada de la base de datos voy a seleccionar este de acá y lo ubico aquí voy a dejar este todo a un lado para que no se vaya a acumular este lo voy a duplicar y lo voy a poner acá ya tendría la primera parte aquí selecciono la parte de result quiero ver un resultado ok necesito el bluetooth hacer una llamada al bluetooth entonces necesito setear el texto ocuparía esta de acá después necesito llamar a la base de datos que es la que me esta ayudando a poder cambiar las variables y necesito obtener un valor ok voy a seleccionar este de acá vuelvo a duplicar este valor después necesitaría trabajar con el valor de label y necesitaría seleccionar un dato vamos a ver voy a seleccionar este de acá eso lo ubico aquí vamos a ver si me deja ahí esta configuro esto a texto vamos a hacer una llamada a la base de datos otra vez a obtener lo que sería un valor duplico esto y lo ubico acá entonces aquí tendría mi primer bloque realizado esto lo vamos a duplicar y lo vamos a agregar acá tres veces duplicamos y agregamos voy a expandir este un poco más grande y estos son los valores que vamos a poner el valor de uno acá recibe el dato uno y si no sería el valor uno para lo que estamos seteando aquí haría lo mismo valor dos dato dos y aquí tendría valor dos y por último mi último bloque valor tres D3 valor tres ok voy a minimizar y así debe de quedarles queda de por medio para que no nos perdamos el uso del bloque tenemos un valor recibe el dato y después resetea el nuevo valor y así sucesivamente eso es lo que me va a permitir poder cambiar los datos y ya lograría tener una variable ya no constante ya no algo que no se pueda llegar a cambiar ok esto que me quedó fuera lo voy a eliminar me regresaría lo que sería la parte de diseño me vengo aquí a design vamos a esperar a que cargue y aquí pues tendría todo mi diseño ya no hay nada más que agregar simplemente vamos a venirnos a construir y aguardamos nuestra aplicación a continuación miraremos lo que sería la codificación que es un código pequeño en arduino y les presentaré la conexión del circuito y como quedaría nuestra aplicación final recuerden que todo esto va a quedar en la descripción del video les van a quedar pues el ejemplo va a quedar pues el código las imágenes de respaldo para que ustedes lo puedan probar ahí en sus casas así que pasamos a lo que sería la parte del código y dejaré esto que se construya en este momento bueno a continuación tendríamos lo que sería nuestro código arduino crearíamos lo que sería una variable global que sería la variable de tipo carácter la vamos a llamar D luego creamos la programación de nuestros pines programación del pin 13 al pin 9 y aquí pues ustedes van a encontrar los comentarios que led conectean recuerden que ustedes pueden cambiar el color del led que deseen o si no tienen estos colores pues utilizar lo mismo así como lo utilice yo porque no tenían los colores en orden sino que solo los conecte lo importante es la funcionalidad de los pines programarlo bien luego como tenemos una conexión de modo serial a través de bluetooth creamos esto entramos a un bloque en este caso un bloque case porque de acuerdo a lo que yo hable en la aplicación yo voy a configurar que más adelante pues lo van a ver explicado en el video de que es lo que sucede al recibir un valor seteado un valor A que va a representar el azul pues va a encender la led 13 y las demás las va a apagar y viceversa si recibe un valor B es el color verde y automáticamente pues va a encender el led 12 y va a apagar las demás y así enciende el led correspondiente a cada color y lo demás lo apaga así de sencillo es el código lo cargamos a nuestro ordino y nuestro circuito pues sería de esta manera ahí están nuestras leds conectadas tenemos del 3 al 9 con sus respectivas resistencias la conexión bluetooth clásica siempre recordemos hacer el cruce Rx a Tx y el Tx a Rx las alimentaciones y listo verdad pasemos a lo como sería la configuración de nuestra aplicación y luego la prueba y estaremos listos estando en nuestra aplicación pues haremos la conectividad de nuestro bluetooth luego nosotros pasaríamos a la tuerca que representa nuestra configuración y es ahí donde escribimos los valores de la variable recuerden escribir en mayúscula porque así lo va a detectar la herramienta de Google verifiquen eso para que así pueda funcionar después de ello simplemente ustedes solo van mencionando el color y el color pues está asignado un pin y ese pin haría que la LED se encienda la LED correspondiente a lo que nosotros vayamos diciendo o mencionando como ustedes lo pueden ver a continuación y pues esto ha sido todo nos veremos en una siguiente edición en un nuevo ejercicio prueben realizar esto si tienen alguna interrogante déjenos en los comentarios todo el material de apoyo también queda en un link de descarga nos vemos